Hola muy bueno pequeñas y pequeños, hoy vamos a hacer seriaciones. ¿Qué son las seriaciones en infantil? Pues es comparar los elementos, relacionarlos y ordenarlos de acuerdo a sus diferencias. Es decir, yo aquí he puesto esta figura geométrica que es un círculo, esta figura geométrica que es un cuadrado y esta figura geométrica que es un triángulo. Lo he puesto de diferentes colores para así poder diferenciarlos uno de otro. ¿Para hacer una seriación? Pues mira, en primer lugar vamos a colocar un círculo. Detrás de un círculo vamos a colocar el triángulo y detrás del triángulo colocaremos un cuadrado. Ahora sí comienza, se comienza a hacer la serie. Es decir, si tenemos un círculo, un triángulo y un cuadrado, a continuación, ¿qué tendríamos que poner? Muy bien, un círculo. Muy bien, ahora detrás del círculo, ¿qué tenemos que poner? El triángulo, eso es, perfecto. Y detrás del triángulo colocaremos, eso es, el cuadrado. Pues así tendríamos una seriación. Ya que tenemos un círculo, un triángulo y un cuadrado, círculo, triángulo y cuadrado. Vamos a hacer otra serie. Ahora vamos a colocar en primer lugar el cuadrado. Después colocaremos un círculo y después el triángulo. Tenemos cuadrado, círculo y triángulo. ¿Qué figura geométrica vendría a continuación? Muy bien, el cuadrado. Después del cuadrado tendríamos que colocar, eso es, el círculo. Perfecto, lo estáis haciendo, genial. Y ya por último, el triángulo, que es el que nos queda. Si os fijáis, lo hemos ordenado según la serie en que la hemos comenzado. Vamos a volver a hacer un par de series más para que así se afiancen estos conceptos. Vamos a ver. Vamos a colocar ahora en primer lugar un triángulo. Después colocaremos el cuadrado. Y después colocaremos el círculo. Tenemos triángulo, cuadrado y círculo. ¿Qué figura tendremos que colocar? Muy bien, el triángulo. Perfecto, muy bien. Después del triángulo viene, eso es, un cuadrado. Y detrás del cuadrado, eso es, el círculo. Perfecto. Muy bien, pequeños y pequeñas, lo estáis haciendo, genial. Veo que sois muy listos y aprendéis con facilidad. Vamos a hacer otra serie. Vamos a poner ahora un círculo. Y ahora, ¿qué podríamos poner? Pues podríamos poner un cuadrado. Y por último, el triángulo. Círculo, cuadrado y triángulo. Ya tenemos una serie. Vamos a ver qué va detrás del triángulo. Muy bien, el círculo. Perfecto. Después del círculo, el cuadrado, genial. Y luego, el triángulo. Muy bien. Ya hemos hecho dos series nuevas. Ahora lo que vamos a hacer es agruparla según su forma. Vamos a ver. Vamos a coger en primer lugar el triángulo. Vamos a poner todos los triángulos que veamos en la mesa juntos. Aquí tendremos otro triángulo. Aquí otro. Aquí otro. Ya tenemos estas figuras. Vamos a colocar los cuadrados. Eso es. Ya están todos colocados. Y por último, vamos a colocar los círculos. Eso. Ya están agrupados por su forma y sus colores. Ya hemos repasado lo que es la serieación. Hemos hecho una serie. Luego lo hemos agrupado según su forma. Triángulo, cuadrado y círculo. Bueno, pequeños y pequeñas, espero que os haya servido mi vídeo. Espero que hayáis entendido lo que son las series, las figuras geométricas que hemos aprendido. Triángulo, cuadrado y círculo. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.